Sí, bueno, lo habíamos complementado al final con un partidito, yo creo que a veces siempre darle un tono lúdico al entrenamiento es bueno, no tiene nada de malo, un poco de diversión para los jugadores, teniendo en cuenta que todas las semanas prácticamente han estado corriendo y haciendo prácticamente la parte física, más que con el balón. Julio, el tema de que ha hecho conversar con él, que se ha llegado... Bueno, nosotros hemos estado en contacto con él, él ha viajado a Perú, ha viajado a Perú hasta el domingo que llega a Panamá y ya a partir de la semana que viene nosotros haremos ya con él un plan de trabajo para que ya esté con nosotros. ¿Entonces estaría el lunes entrenado? No sé si el lunes, pero tenemos que hablar todavía con él algunas cositas, a ver si resuelve las cosas que tiene que arreglar él y luego a partir de ahí ya que interne con nosotros. ¿Qué otro lunes a Perú, Julio, que se concorre rápidamente? Nosotros esperamos posiblemente este fin de semana que se concreten algunas cosas y dependiendo de eso se van a incorporar algunos más. No podemos dar los nombres porque tenemos que esperar que se den algunos resultados este fin de semana. No, en los últimos días no he hablado con Jaime, pero Jaime está bien, lo importante es que ya él ha regresado, él está bien, así que... Es uno de esos jugadores que yo comentaba el día lunes que no son de lo que me preocupa. O sea, hay otros jugadores que a lo mejor podemos tener un poquito más de preocupación porque tienen menos participación con sus equipos, pero no es un caso el de Jaime. Al igual que Carlos Vela y otros jugadores que ya han sido tenidos en cuenta para los partidos que ha jugado México hasta el momento, son todos jugadores importantes, todos. Todos, todos los que juegan en ataque de México son jugadores muy peligrosos, jugadores de primerísimo nivel, a nivel mundial, no de México, a nivel mundial. Y entonces, que convoquen aquí, que convoquen tenemos que tener mucha precaución.